Los productos milagro que son anunciados en radio y televisión y que aseguran bajar de peso a quienes dos consumen, se han convertido en una situación alarmante debido a diversos peligros que su constante consumo puede generar. Así lo refirió en entrevista a Raúl Estraday, secretario de Salud en Zacatecas. Lo que sí ya tenemos regularizados son los spots que han venido abajo, pero hemos hecho buenas capacitaciones para que llegue y se difunda a toda la población que no le crean a los productos milagros. Porque hay productos que embellecen, pero al mismo tiempo te quita la artritis y te cura del corazón y te baja el azúcar. Son cosas que son risorias. Cuando ves los spots, ¿se acuerdan ustedes de esos spots donde salía una mujer con un cuerpazo y que en 15 días haciendo no sé qué y poniéndose no sé qué? Pues todas las mexicanas estaban poniendo eso y a ver si en 15 días estaban como la modelo que aparecía ahí. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de inteligencia, hay que tener un poquito de ecuanimidad, de no creerse todo lo que uno ve. En este sentido, Estraday refirió que se actuó sobre todo en la regulación de los spots de radio y televisión que fomentan el consumo de estos productos. Ustedes fueron testigos del bombardeo de spots publicitarios en televisión y en radio sobre productos milagro. Si ustedes se fijan, ya este ha disminuido considerablemente porque una de las reglas que se puso es de que cualquier spot de esta naturaleza para que saliera en radio y en televisión tenía que tener un registro en COFEPRIS y la Comisión Federal de Contrarriesgos Sanitarios. Y este, pues lógicamente no ha avalado eso, entonces ha hecho que se disminuyan casi al 100% los spots y todo, de todos esos productos milagros que nomás engañan a la gente, que nomás hacen que, aparte de engañarles, bajarles su bolsillo, dinero a su bolsillo. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro. Gracias. 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 Gracias.